... Es una apuesta de un modelo de negocio... ...que es un poco independiente de la crisis... ...o incluso si me apuras, la crisis ayuda... ...a este tipo de modelo de negocio... ...donde la gente tiene menos disponibilidad de recursos... ...o lo que tiene lo quiere utilizar de forma más inteligente. Es importantísimo estar en un núcleo de comunicaciones... ...como el que estamos, que estamos en fachada de una autopista... ...por la que pasan 25.000, 30.000 coches al día... ...con una gran visibilidad de esas personas... ...que pasan sobre nuestro hotel... ...y estar en la estación de Vila de Cans... ...supone el poder entrar en el centro de Barcelona... ...de forma muy cómoda, dejando el coche... ...en el caso de que vengan en coche... ...en nuestro parking subterráneo... ...de forma rápida, de forma muy económica... ...y en un hotel que tiene unas instalaciones... ...de primera división. Hemos echado el resto, como están viendo en la calidad del hotel. Pasa pocas veces que por parte del ayuntamiento... ...se va casi más rápido que el propio promotor... ...y en este caso claramente ha sido así... ...que el hotel sea una empresa más... ...que pueda dar servicio al resto de las empresas... ...igual, facilidades absolutas... ...involucración desde el alcalde... ...hasta toda la congregación municipal... ...te lo facilita mucho... ...teniendo a un ayuntamiento empujando, soplando... ...para que el barco navegue y navegue rápido... ...o sea que encantados de la recepción, del apoyo... ...desde el principio y a día de hoy. Todos los puestos que tienen que ver con recepción... ...limpieza, mantenimiento... ...son puestos muy locales... ...y muy para toda la vida... ...yo creo que es un sitio donde... ...gente muy joven, sin ninguna experiencia... ...puede coger una experiencia muy rápido... ...demostrar que tiene ganas de trabajar... ...y tener un fast track... ...un crecimiento muy rápido, profesional... ...que le puede servir en si dorme... ...o fuera de si dorme.